¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a hacer el Water Challenge Bueno pues tenemos cámara 1, cámara 2 Y pues si todavía no conocen el Aarón, este compa que está aquí Y son nuevos en mis videos y todo, y todavía no lo conocen, se llama Aaron Y pues muchos ya que tienen mucho viendo mis videos, pues ya lo conocen He is back, vamos voy a empezar a hacer videos con él Retos, bromas, de todo Les voy a explicar como es este Challenge Que se tome el agua primero, no se tenga que parar de tomar Este reto ya lo hicimos hace como 3 meses que lo hicimos con un primo mío que tengo Y pues vamos a hacerlo otra vez ¿Listo? Si te la acabas, ganas Y si pierdes, no sé Una, dos, tres Está bien fría Es que acabas de comer Ya, yo solo he ate donuts Ya No, no, solo uno ¿Puedes comer? Mesteros, apples, bananas, salad ¿Puedes comer donuts? I, I, I eat carrots, too I, I eat carrots, too I, I eat carrots, too Damn, Aaron, damn Aquí la onda ganando Sorry, Aaron You're my best friend But I won You're my best friend But I'm sorry, you lost Wait, let's see who can, let's see who can burp the loudest No, menos de cochino Just kidding Just kidding Eh It was a joke Another one Yo gané El Aaron perdió Y pues Cámara 2 Allá está Perdió el Aaron Cámara 1 Gané yo Y pues bueno, pues Este fue el reto Y nomás quise hacer este reto tan cortito Porque pues Nomás explicarles que el Aaron He is back Si ya lo conocen Si apenas lo están conociendo Pues que se llama el Aaron El famosísimo Aaron Can you say you weren't going to do that No, you're not taking my name No, no, no Famosísimo no He's not taking my name Oh, you No, no His name is Aaron Aaron does the extraction ¿Ya? Ok Y pues nomás quise hacer este video cortito Para que conocían más el Aaron Muchos ya lo conocen Voy a empezar a hacer más videos con el Aaron Y todo Yo gané El Aaron perdió Cámara 1 Cámara 2 Sorry Ok Bueno, please Como siempre les digo La familia es lo más importante Toda esta vida Your grandma's supporting Your family So, never give up Never give up, Aaron Peace Yeah Peace